Yeah, ja, díselo, díselo Yeah Estamos bien, siempre bien, y ustedes mordidos Gracias a Dios por el flow, estamos bendecidos Tantas pestes por el área, por el blunt prendidos Siempre bien vestidos, salud pa' los míos Estamos bien, siempre bien, y ustedes mordidos Gracias a Dios por el flow, estamos bendecidos Tantas pestes por el área, por el blunt prendidos Siempre bien vestidos, salud pa' los míos Salgo pa' la pista con lentes y un blunt en la mano al momento prendidos Pa' tapar la nota, cabrona, ya los pa' cogen la cara o me les río Siempre cari, cari, pero de etiquetas como el Royal Solu Matando la liga, cabrones, ustedes no tienen la actitud Rica, placa, 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 si tú eres sapo, chota, rescata la plata Plata, plata, embusqué las pacas, portando el flow, que el ojo paca Si tú eres sapo, rescata Yeah Lo que bebes me da resaca y lo que fumas ni me arrebatas Buscando los miles, puestos pa' los miles, puestos pa' el negocio Ando from a peso, joseando, joseando pa' buscar los miles Andamos antipodíselo, mis socios La mujer es de mi lado, wow Tengo un flow exagerado, wow El futuro asegurado, cuando bebes a mi lado, siempre andamos así carlado, wow Ja Tú sabes quién es, jaja, dale, claro Yeah El toble R, nigga, dale, claro, Álvarez Yeah Yeah Tenemos las salsas agaresado, estamos bendecidos Y, y, los malos problemas ya no me afectan, solo me río Te tapo la espuma, ellos se pican, están mordidos, tío ¿Qué es lo que es tú el mío? ¿Por qué están dos líos, líos? Las chapices llegan dentro de la disco pa' hacer el coro, coro Si me gusta una falda, rescato, luego lo coro, coro Nike y las papas, Nike y las media, Nike hasta el gorro, coro Me puse a torrer, soporta acá, chorro, chorro Veo mi reflejo y no me lo creo mucho, he logrado, grado Me pongo a pensar, el gafo menor, me lo he ganado, nato Saludo, consorte, como tú dices, estoy en escapado, pado Lobo solitario, poco querido y subestimado, mado Y estamos bien, siempre bien, de ustedes mordidos Agradezco lo que tengo, muchos me jodidos Tantas veces que han hablado y estamos bendecidos Tengo lo que quiero, de ustedes to' lío De ustedes to' lío De ustedes to' lío Tengo lo que quiero, de ustedes to' lío Tengo lo bendecido 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 Gracias.